Viento que viene de la montaña Viento, traenos la caridad Viento que viene de la montaña Viento, traenos la claridad Viento que viene del mar Viento, traenos la libertad Viento que viene del mar Viento, traenos la libertad Vuela, 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 volad con nosotros Vuela, 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 volar con nosotros. Viento que viene del desierto, viento, cae en ojos el silencio. Viento que viene del desierto, viento, cae en ojos el silencio. Vuela, 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 volar con nosotros. Vuela, 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 volar con nosotros. Vuela, 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 volar con nosotros. Vuela, 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 volar con nosotros. Gracias por ver el video